Hermano Pero no tienes razón Hermano No he venido a reprocharte Por esta forma de hablarte Solo quiero tu atención Hermano Todo el dinero que tienes Te brinda muchos placeres Pero no tienes razón La vieja casa Aquella en que un día nos criamos Y en que vivimos tú y yo juntos Nuestra infancia Hoy está triste Deshabitada y sin dueño Se derrumban nuestros sueños Y tú inmerso en la arrogancia Es hora hermano Que recuerdes el pasado A nuestros viejos Les costó mucho comprarla Dedica un tiempo Pa' que hablemos sobre el caso Pues está vuelta a pedazos Procuremos conservarla La vieja casa De corral y corredores La de los tiempos mejores De banquetes Ato y fiesta Hoy está triste Su jardín No tiene flores El olvido y los rencores Destruyeron su belleza La vieja casa De corral y corredores La de los tiempos mejores De banquetes De banquetes a to y fiesta Hoy está triste Su jardín No tiene flores El olvido y los rencores Destruyeron su belleza ¡Gracias! 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 Hermano, es importante que pienses Todo lo bueno que pierdes Por la obsesión del dinero Hermano, si hoy eres un millonario Bien, lo sé No es por milagro Pero envidiarte no quiero Hermano, es importante que pienses Todo lo bueno que pierdes por la obsesión del dinero Hermano, si hoy eres un millonario Bien lo sé, no es por milagro Pero envidiarte no quiero A ti la suerte te sonrió desde pequeño En cambio yo soy feliz con mi pobreza Es una lástima que el dinero que tú tienes No te sirva pa' comprar un poquito de conciencia De todos modos no lo olvides hermanito La vieja casa necesita con urgencia Un cariñito pa' conservarla del tiempo Quiero que des el ejemplo demuestra tu inteligencia La vieja casa de corral y corredores La de los tiempos mejores De banquetes, ato y fiesta Hoy está triste, su jardín no tiene flores El olvido y los rencores Destruyeron su belleza La vieja casa de corral y corredores La de los tiempos mejores De banquetes, ato y fiesta Hoy está triste, su jardín no tiene flores El olvido y los rencores Destruyeron su belleza Música 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 Gracias por ver el video.